Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie creadora de la muñeca Lolita Le damos play Y comenzamos Ok, aquí nos sale Como debemos escoger la ropa Dándole ok El color Le damos ok Y comenzamos Nos sale la muñeca Y debemos escogerle Un modelo de cabello Se lo vamos a probar Todos Para ver cual es el que mejor Le luce Bueno, aquí Le vamos a probar este Ok, se lo cambiamos Y Le vamos a Colocar este otro Y Después que le pruebe Todos los modelos Elegiré Cual de todos Le queda mejor A mi gusto Si Ok Le probaré el último Y Yo elegiré Este Ok Ahora El largor del cabello Esto no me gusta Este otro Tampoco Y así Y así Le probaré Todos Esto me gusta Pero Vamos a ver Qué tal Se le ven Los demás No El otro No El próximo Ya casi No Este no me gusta Y este Pues es bonito Pero Me gusta más El de cabello largo Ok Este es lo que Le elegí Ok Ahora Aquí Será el color Del rostro Si Le voy a probar Todos los colores Este me gusta Pero Vamos a ver Qué tal Se ve Con los demás Este Es el que Elegí Ahora El color De los ojos Le probaré Todos Si Pues Le queda Muy bien Pero Vamos a ver Cuál Se le ve Mejor Ok Continúo Perfecto Yo voy a dejar Los azules Y aquí Le voy A probar El color De las cejas Ok No Estas No Yo Le Escogí Este Y ahora El maquillaje De los ojos Le voy A escoger Uno Después Que Le pruebe Todos Los que Hay Si Ok Yo le dejaré Este Y aquí El rubor De las mejillas Si Le probaré También Todos Para ver Cuál Se le ve Mejor Y luego Elegiré El que Más Me guste Cada Quien En el momento De jugar Es libre De escoger Lo que más Le parezca Ok Ahora Le voy a escoger El color Del labial Perfecto Vamos a ver Cuál Se le ve Mejor Ese Me gusta Pero Vamos a ver Cómo se le ven Los demás Yo le dejaré Ese Continuamos Ahora Viene La Ropa Le probaré Todos Los modelos Para ver Cuál Le escojo Vamos a ver Este Bonito Pero Me gusta Este Y ahora Vamos a ver El color Así Vamos Vamos a ver Yo le escogeré Este Y ahora El color Del lazo Le voy a Probar Todos los colores Ok Y Le dejaré El azul Y ahora Si quiero La ropa Con manga O no Ok Creo Creo que Así se ve bien Pero Le probaré Las mangas Para ver Si Algunas Se le ve Bonita No me gusta Ninguna Ok Este Tampoco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De verdad Que Creo que La voy a dejar Sin mangas Pero Terminaré De probarlas Todas Ok Vamos a ver El último No Definitivamente Sin mangas Continuamos Continuamos Ahora La falda Vamos a ver Realmente Cual Se le ve Mejor Ok Continuo Esta no me gusta Esta está bonita Pero Debo continuar Viendo Viendo Que tal Se le ven Las demás Que No Esta tampoco Esta tampoco Y la última No Yo elegí Esta Ok Ahora El color Debo escogerle Uno Que le combine Con La parte De la blusa Que le escogí Le voy a probar Todos los colores Pero Ninguno De estos Combina Ok Vamos a ver Ya casi Y Le escogeré El mismo Color De la blusa Y ahora La decoración Le probaré Todos los colores Aunque Creo que Me quedaré Con el azul Para que le haga Juego Con Con el lazo Este es el que mejor Le queda Así Entonces Le dejaré El azul Ahora Voy a continuar Con los zapatos Se los probaré Todos Para ver Cual Me gusta más Ok Vamos a ver Continúo Esto no me gusta Y Elegiré Elegiré Vamos a ver No Y Le dejaré Este El primero Ahora El color Sí Vamos a ver Se los dejaré Azul Para que Combinen Con La ropa Ahora Le estoy Escoge El lazo Y Los zapatos Azules Ok En medias No le voy A colocar Continúo Ahora Con El lazo Que le voy A colocar En el cabello Voy a probar Este modelo Este otro Ahora este Y por último Este Le dejaré este Y ahora Le pondré El mismo color Que le combine Y Guantes No Una cartera Vamos a ver Esta no Esta tampoco Escogeré La primera Ok Y el color Que combine El azul Y aquí Le cambiaré El color También Le dejaré Este Perfecto Y Así Nos quedó La muñeca Lolita Bueno amiguitos Gracias por visitar Juegos.net Hasta la próxima Hasta la próxima